El reto de hoy será Impro Challenge Películas. ¡Y es que no! ¡La gojón Legolas! Siguiente género, drama, comedia, romano, romano. ¡Drama! ¡Drama! Chicos, bienvenidos a este Impro Challenge. El reto de hoy será Impro Challenge Películas. Que necesito que me digan la mayor cantidad de momentos, palabras, frases de películas que conozcamos. Ustedes tendrán en este momento un género que yo les diga y de ese género deben empezar las frases. ¿Listos, chicos? Tres, dos, uno. ¡Un saludo! ¡Se comienza! ¡Terror! ¡Y es Johnny! Veo gente muerta. ¡Que comience el juego! ¡Fantasía! Tengo otro, tengo otro. ¡Fantasía! ¿Fantasía? ¡My precious! ¡Winwardian Leviosa! ¡Dago on Legolas! ¡Dago on! Tom Marvolo Riddle, Lord Voldemort. ¡Expelliarmus! Telenovela mexicana, colombiana, lo que sea. ¿Qué haces pesando a la lisiada? ¡Pero Lino se pegó una borrachera! En la casa de Aquilino preguntan... ¡Pégale! ¡Voy! ¡Siguiente! Infantil, género infantil. Disney. Cartoon Network, Nickelodeon. Tengo una serpiente en mi bota. No es para que lo toquen. Si lo tocan demasiado, no durará. ¡Onta, bebé! ¡Aquita! Siguiente género. Drama, comedia, romántica, amor. No, 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 no.